Ya terminamos de comer, Juacito, vení, vení que te tengo que felicitar, hermano. ¡Qué asador, papá! Lo defino en dos palabras, impresionante. ¿Cuánto tiempo coció? Una hora, hermano. ¿A dónde está el secreto de que salga así? Hay que saber elegir la carne o no? Elegir la carne, sí. Acá tenemos muy buenas carnes. Y en el tema de la dieta así de futbolista, ¿tenés algo como que tenés que respetar o...? No, no. Antes, cuando estando en Europa, era pollito y pescado. ¿Qué es lo que más extrañabas cuando te fuiste de acá y que estabas en otro país? Y esto, ¿viste? Estar con los amigos, estar en unas criollas, unas pruebas de rienda, compartir momentos acá porque, bueno, obviamente Europa es diferente a lo que es Uruguay. Pero, bueno, más que nada se extrañaba eso, ¿no? La juntaba con amigos y alguna salida, alguna jineteada. ¿Y qué título, para la gente que por ahí no recuerda, de los títulos que te ha dado el fútbol? ¿Nos puedes recordar por ahí de...? Y, bueno, hoy puedo decir que soy un agradecido al fútbol porque, bueno, quedé en la historia del fútbol uruguayo como jugador con más títulos en la historia. Por suerte hoy tengo 26 títulos ganados y es un recuerdo que yo no me lo esperaba y que me va a quedar para toda la vida. He ganado la UEFA, hemos llegado hacia el final de Champions, hemos ganado Supercopa Europea. Y, bueno, son demasiados los títulos, ¿no? Porque, bueno, me tocó la época del Atlético de Madrid que fue muy buena también, que pudimos ganar 5 o 6 títulos y la verdad que es muy bueno eso, ¿no? Y con la selección, ¿qué siente ese pecho de un gurí de pueblo, ¿no? De campaña, como dicen ustedes, cuando suena el himno de su país y tienen que defender la bandera con la pelota. ¿Van a una Copa América? Sí, la ganamos en Argentina y es un orgullo sentir el himno ahí, defender los colores, la bandera de Uruguay es un orgullo, ¿no? Porque, bueno, siempre fue mi sueño jugar en la selección y, bueno, por suerte lo pude hacer por muchos años. ¿Esperaba este momento de volver a esta tierra por decisión propia, por tu comodidad, por tu gente o porque se dio nada más de lo del tema del fútbol? No, no, siempre quise volver porque, bueno, soy muy de acá, soy muy lacasino, como decía recién, para él tenía la chance de vivir en otros países y, bueno, elegí acá porque, bueno, soy muy criollo, muy uruguayo y, bueno, la verdad que eso me mantuvo con las raíces bien fuertes porque, bueno, es lo que me gusta. Por ahí ahora cuando deje el fútbol tengo algo que hacer, me voy a dedicar al campo, voy a mantener la cabeza ocupada en el campo y eso es bueno. ¿Cómo es arrancar un día de futbolista así, los compromisos que tiene? Y, bueno, son todos los días, no hay descanso en feriado, en cumples, no nos podemos pedir un día porque queremos faltar, bueno, tenemos que levantarnos todos los días temprano, por ejemplo, en mi caso me levanto, voy a entrenar, entrenamos las 10 en Colonia, son dos horas y después ya estoy acá al mediodía. ¿Y antes, cuando estabas en el exterior, ¿era más fuerte o...? Sí, eras más fuerte porque, bueno, se viajaba más, jugás, por ahí jugás alguna Copa Internacional, jugás alguna Champions, alguna UEFA y cada 15 días estás viajando, ¿no? Cada 15 días. Y acá tenemos de todos los equipos que pasaste, ¿o no? Sí, el mini museo de acá, que bueno, estoy contribuyendo al museo que está en la casa de mi madre. Ahora vamos a recorrer, vení a este, vení a venir. Tengo la de Rojo. ¿Está la de nosotros allá? Sí, la de Rojo, independiente, acá, bueno, la de Peñarol. ¿Acá está? La del gremio, tenés la del Parma. ¿Cuánto jugaste en el Parma? Jugué muy poco porque, bueno, se vio que el cuadro entró en quiebra, como que se fundió y, bueno, hubo unos problemas ilegales y, bueno, el equipo bajó a segunda división. Después está el Atlético de Madrid, la de la selección, que fueron... ¿Cómo era el Cholo, cómo...? Un gran, un gran, es como futbolista, es lo mismo como entrenador, lo vive diferente y la verdad que me quedó un gran recuerdo con él, ¿no? Y de los compañeros de toda la vida de fútbol, ¿con quién sentiste que tenías parte de la familia por ahí en la cancha y, bueno, en el resto de los días? Y, bueno, por ahí que tengo una gran amistad es ahora con Godín, que nos conocemos de chico, con el Chori Castro, que somos amigos de la familia, el Nicolodero, el Lolo Stiganov, y son muchos, no me quiero olvidar de varios porque la verdad que son grandes deportistas y, bueno, muy grandes amigos. ¿Seguimos recorriendo entonces esta? Esta de la selección, fueron muchos años, después tenés la del Porto, Portugal, que, bueno, ahí viví cuatro años, la de al lado de Benfica, después el PSG, de nuevo la de Peñarol, allá está la de Plaza Colonia, que actualmente estoy jugando, y, bueno, aquella la de Baby Football, que es la escuela industrial de acá, Juan Acáce. ¿Sos consciente de lo que representás para, bueno, para la familia? Se vio en el orgullo de la mami, ¿no? Pero para el pueblo uruguayo, por ahí. Y por ahí yo me considero una persona sencilla, pero sí reconozco a la gente que ama el fútbol, ellos me lo reconocen cada día que voy caminando a la calle, la verdad que hay un respeto muy importante, no solamente con los hinchas de Peñarol, sino el tradicional rival, también que me saludan con mucho respeto, y, bueno, el agradecimiento por lo que pasó, por la selección, que fueron 17 años en la selección, y uno lo vi diferente, ¿no? Algunas palabras por ahí como, no sé si como ejemplo, pero como para que se concienticen la muchachada que por ahí, veníte para acá, si nos queda de fondo aquello, la muchachada que por ahí tiene miedo a arriesgarse, o que piensa que si nace con pocas herramientas, por ahí en lo monetario, en lo material, o de familias humildes, tienen miedo a jugarse, ¿no? A meterle para adelante detrás de un sueño. Y no, no, la verdad que lo que yo viví, digo, a mí nadie me regaló nada, no me sobraba nada, teníamos una familia muy humilde, que, bueno, cuando fui de aspirante a Peñarol, no fui recomendado por nadie, fui la peleé, y las ganas de mejorar, porque, bueno, yo era un jugador que no me sobraba, no me sobraba nada, pero sí tenía ganas de triunfar, y, bueno, no rendirse, porque, bueno, hay momentos que te dan ganas de venir para atrás, con la familia, que empezás a extrañar, empezás a extrañar la salida con los amigos, y, bueno, ahí es el momento que trabaja lo psicológico, y tenés que ser fuerte, sacrificar, dejar cosas de lado para que tu futuro pueda llegar a dar fruto, ¿no? ¿Te lloraste alguna vez así lejos del pago, no? Sí, siempre lloraba, porque, bueno, yo me fui a los 12 años para la capital, que era muy familiero, quería estar siempre con mis amigos, tengo una barra de amigos muy grande que la sigo manteniendo, que somos amigos de los 5 o 6 años y todavía nos seguimos juntando, somos grandes amigos, y eso se extrañaba más que nada, pero, bueno, yo quería un futuro así, quería llegar a primera, quería ser profesional, quería jugar en la selección, quería jugar en Peñarol, que siempre fue mi sueño, comprarme un campo, vivir de esto, y, bueno, tener un futuro mejor, ¿no? ¿Se completaron todos tus sueños o hay algo pendiente todavía? No, por ahora se viene completando, ¿no? Sueño de formar una familia, tener hijos, jugar en Peñarol, en la selección, los sueños que los fui teniendo, este plus de ser el jugador con más títulos en la historia de Uruguay, no me lo esperaba, pero, bueno, son cosas que va sumando, cosas que te va dejando este deporte, y lo lindo es conocer gente, gente buena, que no solamente el ambiente del fútbol, no es solamente malo, sino hay gente muy buena en el fútbol que eso se rescata, ¿no? Qué grande, de bollita, Diego, muchas gracias. Gracias por esta nota. Y, bueno, saludo a todos los hermanos argentinos, y lo esperamos en la fiesta del gaucho. Lo esperamos, 17 de noviembre, de diciembre, perdón, 17 de diciembre, ya para cerrar el año en las criollas, como dicen ellos aquí en la República Oriental del Uruguayo, la jineteada para nosotros, que tienen el mismo condimento de la familia, del aplauso, de las vueltas de honores, de poder compartir un asado, un mate, algún vinito por ahí, pero las emociones de pueblo adentro, de campo afuera, como quieran decirle, acá en los pagos del Cebollita Rodríguez, y que arrímense, si andan de la Argentina, cruzamos para allá, y si no, si son del sol oriental, vienen a disfrutar acá cerquita. Lo esperamos, y bueno, es una fiesta a beneficio, es algo muy lindo que se hace, y bueno, a las órdenes para lo que sea. Vamos a cerrar cantando, le voy a poner en compromiso a mi amigo, el camarógrafo payador también, que vino a hacer de camarógrafo acá en la vuelta, acá hay guitarra, acá tenemos una guitarra, vení a buscar esa guitarra, preparate Eduardo Núñez, preparate. Bueno, estamos grabando, vení, vení para acá, con todas las perradas recién, bueno, llenas de yaguá, dirían allá, yaguá en guaraní es perro, yaguá pirú perro flaco, y yaguá porá perro lindo, y yaguá cambá perro negro, yaguá guazú perro grande. Ajá, ese es el que te va a tener, el San Bernardo, el San Bernardo, un yaguá guazú entonces. Bueno Eduardo Núñez, cerramos entonces, de guitarreada por acá, tomá Juancito, voy a agarrar a este hermano, si querés hacerla sonar hermano. ¿No te acordás de ningún verso? No, no. ¿No? No. Bueno, el 17 prepará uno, porque yo cuando me iba con las cámaras, dale. ¿Está? Sí, sí. ¿Me da la palabra o no? Y voy a andar a caballo en uno de los domados de Juancito. Ah, sí, dale, dale. Me gusta ver a los peones en pingo, por eso dom. Chirito querido, un gusto hermano, un saludo para las mujeres argentinas o no? Un saludazo real. Ahí está, con los padrillos orientales de Ramos, de esta manera de guitarreada. Gracias, sinceramente, a los tres, a la familia entera, por las atenciones maravillosas que nos han brindado. Son bienvenidos siempre. No digas así delante. No, no, no. Te vas a arrepentir cuando llegue la noche. Cinco minutos y nada más. Dale, Eduardo Núñez. ¡Vá a los cunidos! El abrazo que se queda al costado del fogón en un solo corazón y a la vuelta de esta rueda ojalá mi verso pueda decir en esta ocasión que de todo corazón aquel que un sueño consigue como el Cebolla Rodríguez es gaucho de corazón. Tierra de grandes cantores del tiempo, de las carretas, de los famosos poetas y de grandes escritores, de tremendos payadores esos hombres imponentes, ilustrados, muy valientes, gauchos a carta cabal, así es tu suelo oriental más criollo del continente. Gracias, germano querido, por abrirnos la tranquera con una esencia en de veras yo me sentí bienvenido. Debo largar mi bolido mientras la guitarra trina y con la idea genuina voy a cortar mi zapucay pero un pedazo de Uruguay se marcha pa' mi Argentina. ¡Apa, loco, viejo! Los esperamos 17, 17 de diciembre ritmo de balsecito, ritmo de balsecito cuando venga al palo número uno reservado para que caigan los garrones de acero de mi amigo Juancito, Juancito Prado el hombre que quiera rebolear el poncho oriental con orgullo de la tierra en cada salto lo reservado de los sencillitos del Cebolla Rodríguez todo eso lo espera. Palo número uno florea Eduardo Núñez y arrancan las criollas en el suelo oriental. Juancito querido gente de a caballo un gaucho uruguayo da de más decir que el hombre conoce y doma sin fallo más de una carrera supo conseguir. Cebolla Rodríguez tu fiesta grandiosa qué patriada hermosa para este Uruguay llegar en diciembre será una gran cosa para pegar alto firme el sapucá. Y hablando de criollas y de jineteadas recuerden 17 17 de diciembre los espera el Cebolla Rodríguez para la fiesta grande de él a beneficio de todos los merenderos de esa región donde él vive donde nació y nosotros hablando de criollas y de jineteadas del suelo oriental de pasadita después cambió el tiempo se largó a llovinar y nos llegamos a una jineteada de paz. Algunas imágenes antes de terminar el programa. ¿Nombre y apellido? Mariano de Benedetti. Mariano de Benedetti. ¿Estado civil? ¿Estado civil? Y... ¡Solo! ¡Ay! ¡Está dudándolo! ¡Mirá que... No subo a eso, loco! ¡No subo a eso! ¡No! ¿Vos, loco? Diego Maya. ¿Estado civil? Soltero. ¡Vamos! Este lo dijo decidido. Che, esto va a cruzar encima en las redes sociales y la duda duda que vive escondida es mejor no esclarecerla cuántas veces por saberla se puede amargar la vida. ¿Estado civil, loco? Casado, casado. ¿Casado? Este es decidido, este es sumado a punto ya. ¿Cómo se llama ella? Leticia se llama. ¿No te ha dado mucho nombre? ¿Por qué querés saber? ¡No! Bueno, pero decíle acá, Leti, te amo, decíle. Leti, te amo. ¡Vamos, loco! ¡Vieco, loco! Pueyito, querido, un gustazo. Este ya es de dos patas pesadas y renombrado hasta en mi patria argentina. ¿Y este también? ¿Este también? ¡Miravoye, campeón del pueblo! ¡Vamos, loco, viejo! ¡Vamos, pregúntale! ¡Vení para acá! ¿Estado civil, Pueyito? Soltero, soltero. ¡Grá decidida el hombre! ¡Ah, palocos! Pero bueno, la verdad que es un gusto poder encontrarlos. Ginete de los garrones pesados, de los patas pesadas, como dicen por ahí allá en la patria argentina, o en esta banda oriental. Y bueno, por ahí, contale, Pueyito, ¿a qué te dedicás durante la semana? Bueno, siempre andamos medio en la vuelta de los caballos y eso. Vivimos de eso, de los caballos. ¿Los campeonatos más grandes que te dio la escuela, el tiento y el yeguarizo? ¡Gracias! 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 El domingo 6 voy a andar en los pagos de Villa Berté Chaco, en un festival de gineteada, así que la gente del norte argentino, si andan ahí cerquita de Villa Berté, arrímense para hacer realidad un abrazo y compartir un domingo tradicional. El 19 y 20 voy a andar en los pagos de Añelo, en la tierra neuquina, me voy a la Patagonia. El 27 de noviembre voy a andar en 25 de mayo La Pampa, así que allá en el domingo 6 en el sur oeste pampeano, nos encontraremos el 27 de noviembre. El 4 de diciembre voy a andar en Tala, en la República Oriental del Uruguay y el 17 de diciembre me voy a la fiesta que coordina el Cebolla Rodríguez también allá en su querencia. Les mando un abrazo grande, síganos en las redes sociales, Alma Gaucha en el Instagram y en el Facebook y en las locuras más personales de quienes habla, Milton Pino en el Instagram y en el Facebook. Prontito voy a estar haciendo un sorteo, así que empiecen a sumarse para probar suerte. Les mando un abrazo de corazón abierto para ambas patrias, para todos los que sintonizan este programa. El fin de semana que viene traemos una nueva historia para compartirla con todos ustedes. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau! Ahora que esta le vamos a dar porque acá acá conseguí ¡Ah, loco, viejo! ¡Me voy, señores, me voy! ¿Podemos hacer una orquesta, si no? No. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Nos vamos a dar